Bien gente, ahora nos encontramos en Ruta 40 y Calle 14, Finca Tutuna. En esta finca es una finca familiar donde se hace todo lo que es producto de aceite, de la aceituna. O sea, lo que es aceite y cremas. Vamos a entrar al molino y vamos a ver toda la preparación de lo que es el aceite de oliva y en general. Bien, recién nos mostraron acá, sí, acá atrás, en esta puerta está el molino, que es una máquina que separa lo que es la uva amarillenta, verde y negra para hacer el aceite. Y por otro lado para hacer el orujo. Tengan en cuenta también que de las aceitunas negras las seleccionan las mejores para hacer en conserva. Lo cual, a ver, tanto como el vino o sí, lo que es la aceituna no se desperdicia nada, nada, nada. Y se necesitan 120 kilos de aceitunas para hacer un aceite. Datazo. Como pueden ver, todos estos olivos son centenarios, tienen más de 100 años. Y lo que es la cosecha en sí, se pone al círculo, sí, se pone acá como una tela y van cortando de arriba para abajo. Y van cayendo todo y después toda esa tela la juntan y se la llevan. Se contratan cuadrillas de gente que todo se hace a mano. Pero tengan en cuenta que una máquina no puede hacer todo esto. Es mejor hacerlo a mano, ¿por qué? Porque van seleccionando cada aceituna de acuerdo a su color. También, como parte del tour, tienen gallina y tienen ese gallo. Gracias para el video. Quedó genial. Te lo juro que no estaba planeado. No estaba planeado. Ya entendí. Y acá arriba pueden ver todo lleno de parrales. Como les vengo diciendo en todos los videos. Y esto, acá, todo esto dorado, es trigo. Que es una semilla que también se cultiva mucho acá. También hay mucha alfalfa para hacer rollos para los animales. Y acá hay un perro que me está siguiendo. Un animal, un perrito. Bien, ahora estamos en lo que sería una huerta de choclo, zapallo, melón y sandía. Y ustedes se preguntarán, ¿todo esto está acá? Sí, todo esto está acá. Con la cuarentena, con este tema de que no podía salir y todo. Acá en San Juan, lo que hicieron en esta finca. Los espacios en blanco que tenían, en este caso, los aprovecharon y plantaron choclo. Y además, plantaron zapallo, melón y sandía. Como se puede ver, estas hojas de acá abajo son todos zapallos. Y del otro lado, de este lado, hay melones y sandías. ¿Por qué? Porque como crecen abajo de la tierra y no necesitan del sol, sino del calor de la tierra, plantaron toda una hilera de choclos como para hacer de sombra. Y acá hay unos choclos, muchos más. También hay tomate, pimiento. Es muy bueno cómo se utiliza la tierra y cómo lo utilizaron, digamos, para sacar otros productos, además de la aceituna y el aceite. Encima venirte a un lugar así, en el medio de la nada. Me puedo sacar el barbijo porque estoy solo igual. Venirse a un lugar así y poder cosechar, poder trabajar del campo. Que mucha gente que lo puede hacer, pero con este tema de la cuarentena, lo vuelvo a repetir. Fue complicado y le buscaron la vuelta. Que eso es lo que tuvo también. O sea, cada uno el reinventarse y buscar un espacio blanco y plantar algo. Para consumo propio. Si no, no es para venta ni nada. Pero tener tus tomates, tu lechuga, tu berenjena, tu melón y tanto subir y bajar me hace cansarme. Estoy cansado. Quiero probar el aceite de oliva porque es algo especial. Este es el adobequina, que es el más suave. Sí, es bien suavecito y me gusta. Acá te voy dejando el sonido. Este es el más fuerte, ¿no? No, este es el frutado dulce. Ah, el frutado dulce. Este es suave con leve picante. Ahí está. Suave con leve picante. Cambia el color, se ve más espeso. Me gusta más. Es como que mientras más fuerte, me va gustando más. Pero sí se le siente el picor, lo siento, pero suavecito. Este es un intermedio, sí, entre el blend y el arbequina. Siento el sabor, no en la boca, pero sí lo siento en la nariz. Me queda todo el... Y por ahí el picor lo sentí como después. Pero la estoy pasando bomba, te digo. La estoy pasando genial. O sea, me está gustando más este que el anterior. Es como que voy subiendo y me va gustando más. Y este es el más fuerte, que se puede ver ahí. Ah, me encantó. No, y le siento el sabor todo, lo espeso. No, no es perfecto. No, 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 no Estamos en un lugar que es La Coqueta, pero no hay lugar, o sea, está todo lleno. Nos dijeron que nos esperemos, pero no sabemos cuánta demora hay, así que estamos viendo porque capaz que vamos a otro. Que se come lo mismo y les voy a estar mostrando más que nada cómo es el tema de la atención, todo. Vamos a ver si podemos comer y de paso le agregamos un poquito de comida a esta travesía y a este viaje porque me di cuenta que en todo lo que estuve acá no mostré nada de comida. Un genio el tipo, un genio, pero les voy a dar el gusto y les voy a mostrar qué se puede comer acá en San Juan. Estamos en La Coqueta, en el departamento de Sonda, está en el medio de la nada, rodeo de montañas, se escuchan demasiados pájaros. Nos pudieron sacar una mesa afuera, que es lo que queríamos nosotros para no estar adentro. Y con el día espectacular, poder cerrar toda esta travesía de una buena manera. El menú, vamos a pedir una bondiola braseada, agridulce y una punta de espalda también braseada. Si no es a las brasas, a las llamas. A las llamas, a todas las llamas. Bueno, es todo al fuego. Punto final. Ya nos trajeron que su panerita con un pan casero que está espectacular. Su hielito también casero. Así que ahora vamos a esperar que venga la comida y vamos a degustar. Vamos a pedir un vino también, porque si uno viene a San Juan, tiene que tomar vino. Es como la ley. Si venís a San Juan, toma vino, como sea. Pero toma vino. Llegó el primer plato. Como podemos ver, es una tablita con una empanada y una ensalada de garbanzos. Vamos a empezar por la empanada sanjuanina. Enorme. Exactamente. Echa enorme. Uy, qué rica que está. Aguanten un segundo puesto eso. Y se puede ver. Ahí pueden ver. No es con carne cortada, cuchillo. Tiene huevo y no trae pasas de uva. Que siempre es un problema cuando la gente pide y te dice, no me gusta comprarse de uva. No la comas, sacala. De estas empanaditas, me comería 24 más o menos. Y sacame el ruido porque me salte el copio. Y después, la cazuelita de garbanzos. Estoy tirando todo el aceite. Ya me mando una cagada. No soy muy fan de los garbanzos, pero... Yo sepa. Me pondría en un sanguchito. Y después en otras, es una cazuelita con pollo al escabeche. Que para probar el pollo al escabeche, se necesita pan. Está como recién hecho. Es como si lo hubieran hecho hace dos horas. Bien condimentado. Riquísimo el pollo al escabeche. Yo me voy a terminar esta cazuelita. El vinito, no el traje. Bueno, además del vino, ahora estamos como incursionando en el tema de los vinos. Yo tengo un video anteriormente donde compré un vino y dije, no tengo video de vinos. Ahora sí, es una cata de vinos. Tenemos un Malbec Aguma. Y que es elaborado y envasado de origen Aguma Casa Vinícola. En San Juan, justamente. Y es un Malbec. Bastante rico. Ahora, viene la mejor parte. Luego, el plato principal, que es una bondiola agridulce con unas verduritas abajo. Esta bondiola tiene un tamaño hermoso y un colorcito espectacular. Vamos a probar esto. Lo agridulce le da un toque espectacular a esta bondiola. La verdura está rica y está muy bien cocida. La combinación de la bondiola con lo agridulce y con las verduras, que también tienen ese juguito, bien quemadito. Para mí está todo cocinado a la parrilla. Hasta las verduras también. Está todo cocinado junto. Y el jugo, arriba. Lo bueno, el lugar de la coqueta, es que está en el medio de Zonda. Estamos en lo que sería la parte de afuera, en el lateral. Lo malo es que hay muchas moscas. Hay demasiadas moscas. O sea, nadie las invitó a moscas. Pero vivir la experiencia, o sea, venir acá y comer un pedazo de carne bondiola a la parrilla, en este lugar, impagable. Si vienen a San Juan, tienen que hacerse una paradita con la coqueta en Zonda. Con respecto a la atención, no me gustó y es depende del día. También tengamos en cuenta que estamos en pandemia, con protocolos, que no hay muchas mesas, hay poca gente trabajando, o sea, hay que entenderlo por ese lado. Pero la comida, los platos hicieron olvidarme de la hora y media de espera que tuve. Y si ven que estoy un poco iluminado, que estoy raro, es porque fuimos moviendo la mesa más a la sombra, porque nos daba el sol y el sol está acá arriba exactamente. Y son más o menos las 3 de la tarde. Estamos comiendo un horario perfecto para comer una bondiolita o una punta de espalda. Otra vez hicimos el cambio de mesa. Ahora nos volvimos al mismo lugar donde estábamos porque cambió el sol. La idea es que estemos con sombra y no podemos estar abajo del árbol porque hay una pareja comiendo. Ahora vamos a pedir el postre. Creo que hay flan, café, panqueques, pero algo vamos a pedir. Y vamos a terminar este hermoso día de una buena manera. Respiro, sigo. Respiro, respiro. Sigo, sigo. Igual siempre el postre va en un estómago aparte, como que va por otra vía. Así que señora, moza, quiero el postre. Dame ese postre. Llegó el postre y es como la frutilla como para cerrar este hermoso día. Y tenemos acá membrillo, pasas de uva, un poquito de queso y en el medio lo que se puede ver es dulce de alcayota con nuez. Que sinceramente el plato es muy instagrameable, pero no lo voy a instagramear, me lo voy a comer. Un poquito de dulce membrillo, un poquito de queso. Ahí pueden ver. El dulce membrillo no se compara nada al dulce de membrillo ese que venden en lata. Esto es casero. Y el dulce de alcayota, dulce de alcayota en hebras, una nuez arriba. Miren eso. Es una mezcla de sabores. Mientras acá están peleando con una torta, pues están peleando más o menos. Hay una pelea entre la torta. Da nada la torta. Vos podés, dale. Dale, dale. Ahí está. Vos podés. Y un flan con dulce de leche, pero esta, la degustación de dulces regionales es espectacular. Yo me voy a terminar esto y los dejo con el speech final de San Antonio. Llegamos al final del video. Y al final de este viaje. Si tengo que dar puntos de vista con respecto a lo que fueron estos días acá, la pasé fantástico. Viéndolo desde el lado de una persona que vivió acá mucho tiempo, que es mi caso. Poder volver acá a San Juan, poder mostrarles a ustedes en video. Creo que soy el único youtuber que vino a San Juan e hizo videos de San Juan. Y si no lo soy, no me interesa. Vengan a San Juan, youtubers. Vengan a San Juan. Volviendo al tema. San Juan me dio algo que me da siempre, que es la familia, los amigos. El estar unido, el saber que uno tiene su tierra. Es amar su tierra y defenderla, más que nada. Y creo que siempre cuando vengo yo a San Juan la paso muy bien. Si bien hay veces que vengo menos días, más días, no importa. Yo trato de venir y tratar de hacer lo que me gusta. Y estos videos y este comienzo del 2021 para mí es un puntapiá. Lo que yo quiero hacer, que es viajar, es conocer, es que ustedes me acompañen en estos viajes. Y viéndolo desde el lado turista, San Juan es una provincia que te abraza. Que te abraza desde la persona que te está esperando en el aeropuerto hasta la última persona que ves. Todos te quieren ayudar, todos te dan consejos, todos te piden que vayas a conocer algún punto, algún lugar histórico. Y eso es lo que tiene San Juan. Es la energía del turismo de conocer. Si bien ahora con el tema del turismo hubo muchos problemas y el turismo fue uno de los puntos más afectados en esta cuarentena. Cuando vayan a algún lugar, traten de abrirse al turismo. La gente que vive en el lugar va a ser la mejor guía turística. Y eso es un lindo regalo que te da San Juan. Y estoy totalmente agradecido de poder empezar esta travesía, de poder terminarla. Poder dejarles a ustedes este speech final de lo que fue mi viaje, que fue algo maravilloso. Y nada, nos vemos en el próximo video o en el próximo viaje. Chau. Chau. Chau.